Un hombre que me tocó conocer en la Cámara de Diputados Hoy candidato a gobernador César Horacio Duarte Jaques Soy candidato, muy buenas tardes Al candidato a diputado, señor licenciado Jorge Blan Ramírez que hoy tocamos puertas en las glorias populares Al candidato a cívico profesor César y profesor Gardea Así como también al candidato pluriluminal nuestro buen amigo Aníbal Moreno Salinas Al presidente del Comité Municipal de nuestro partido Obed Lara Chávez Al diputado local, Pedro Garza Ríos Al presidente de Nueva Alianza, profesor Eduardo Daniel Maldonado Al presidente del partido...